Muy buenas tardes, bienvenidos al avance del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura continúa muy agradable en los 23 grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste en los cinco kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el sesenta y nueve por ciento y la presión marcando los mil dieciocho milibares. Para el día de mañana lunes iniciando nuestra semana laboral con la presencia de lluvias y un cielo medio nublado mínimas de diecisiete, máximas de veintiséis grados centígrados por la tarde, así que si va a salir a extremar precauciones por supuesto ya que tendremos la presencia de lluvias para diferentes puntos del área metropolitana. Hasta que el avance más adelante le tendré todos los detalles. Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información del pronóstico del tiempo, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura continúa muy agradable en los veintitrés grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste en los cinco kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el sesenta y nueve por ciento y la presión marcando los mil dieciocho milibares. Para el día de mañana iniciando nuestra semana laboral con la presencia de lluvias, así que si va a salir por supuesto a extremar precauciones, estas mismas condiciones predominan para el día martes y miércoles, mínimas entre los tres y diecisiete grados máximas de veinticinco grados centígrados, a partir del jueves un cielo medio nublado, pero continúan este descenso en las temperaturas mínimas de doce, máximas de veintidós grados centígrados. Ya para el viernes y sábado un cielo muy soleado, pero continúa este descenso en las temperaturas y es ocasionado debido al frente frío número diez de la temporada que se extiende desde el noroeste hasta la frontera norte de nuestro país, provocando toda esta inestabilidad. Mientras tanto, le comento cómo Vance ha pasado a ser categoría de huracán número uno y se localiza a ochocientos treinta kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y continúa desplazándose hacia lo que es el noroeste en los veintiséis kilómetros por hora, con vientos hasta de ciento cuarenta kilómetros por hora y sus rachas muy elevadas en los ciento treinta y cinco kilómetros por hora, pero no se preocupe ya que este huracán se espera que para los próximos días comience a debilitarse. Para el resto de la república y el valle de Texas, ¿qué condiciones les esperan el día de mañana? Las temperaturas medio nublado para Saltillo con probabilidad de lluvia en los once por la mañana, máximas de veintiocho grados centígrados. Para la Ciudad de México también en once por la mañana, máximas de veinticuatro grados centígrados. La salida del sol el día de mañana será a las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos y la puesta será a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos, lo que nos dará un total de horas luz de once horas con nueve minutos. La siguiente fase luna, una hermosa luna llena, que dará inicio este jueves seis de noviembre a las dieciséis horas con veintitrés minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que sigue ahí su fin de semana y que mañana tenga un excelente inicio de semana. Continuamos.